Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Susula Artesanías. Hoy les traigo este granny precioso. Miren qué bonitos detalles tiene. Vamos a elaborarlo con dos colores nada más y van a ver lo hermoso que se ve y lo fácil que se elabora. Antes de pasar al paso a paso de este maravilloso granny, les invito a suscribirse al canal, que le piquen aquí abajito donde dice suscribirse y que le den a la campanita que se activa para que les avise cuando suban nuevos vídeos y no se pierdan de ningún granny que estamos subiendo todos los martes y de ninguna prenda que estamos subiendo todos los jueves. Dos vídeos por semana, muy bonitos cada uno. Y si te está gustando la labor que estoy haciendo de enseñarles lo que estoy tejiendo o si te parecen interesantes mis vídeos, te invito a darle like a este vídeo para que de esta forma esta familia de Susula Artesanías vaya creciendo cada día más. Te espero en el grupo de Facebook Susu Crochetes Amor. Allí estamos viendo todos los vídeos y estamos compartiendo todas las prendas que están elaborando las compañeras. Así también tenemos un grupo de Facebook para principiantes que se llama Aprende Crochet con Susu. Ahí las espero para enseñarles lo más básico hasta prendas muy elaboradas. Vamos a iniciar con los puntos básicos y vamos a ir creciendo juntas en este maravilloso arte que es el crochet. Este granny vamos a elaborarlo con hilo Sinfonía 100% algodón mercerizado de la marca Omega en dos colores, uno más fuerte y uno más clarito. Vamos a iniciar con el más fuerte y para iniciar con este granny vamos a empezar con 10 cadenas. Vamos a elaborar la primera, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cadenas. Los cerramos con un punto escondido en la primera cadena que habíamos elaborado. De esta forma. Ahora subimos con cuatro cadenas ya que vamos a estar trabajando varetas dobles. Tenemos las cuatro cadenas de altura, enlazamos dos veces para realizar una vareta doble y lo trabajamos adentro del círculo. Sacamos dos, sacamos dos y sacamos otras dos. Hacemos dos cadenas, enlazamos dos veces nuevamente y vamos a trabajar dos varetas dobles que se cierran juntas, o sea, hasta ahí nos quedamos. Volvemos a enlazar dos veces y volvemos a trabajar lo mismo, sacamos dos, sacamos dos y ahí nos quedamos. Ya tenemos las dos varetas dobles sin terminar. Estas las vamos a cerrar todas juntas, así. Hacemos dos cadenas, ya tenemos las dos cadenas realizadas y volvemos a enlazar dos veces y otra vez hacemos dos varetas dobles sin terminar para cerrar juntas. Entonces, se quedan dos orejitas aquí, enlazamos dos veces nuevamente y nos vamos a realizar la siguiente vareta. Hasta ahí y ahora cerramos juntas. Dos cadenas nuevamente y una vez más hacemos lo mismo, dos varetas dobles que se cierran juntas. Dos cadenas y otra vez cerramos junto, nuevamente dos cadenas y hacemos lo mismo. Esto tenemos que repetirlo por doce veces. Dos cadenas, juntamos un poquito esto y contamos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos que hacer otras seis iguales. Enlazamos dos veces y repetimos. Dos cadenas y nuevamente dos varetas que se cierran juntas. Ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que vamos haciendo con la colita que nos quedó del inicio, lo emparejamos con las cadenas y ya lo vamos trabajando para que se vaya guardando a través de las varetas que vamos elaborando. Hacemos dos cadenas. Esta va a ser el pétalo número nueve. Cerramos junto. Dos. Volvemos a elaborar igual. Cerramos junto. Esta es la diez. Ya nada más nos faltan que entren dos juegos de dos varetas. Uno. Cerramos juntos. Una, dos cadenas. Uno. Cerramos juntos. Trabajamos dos cadenas. Antes de cerrar, contamos que sean la cantidad correcta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Cerramos en la vareta de esta forma. Aquí ya podemos cortar el hilito que sobra de la parte de atrás porque esto ya lo escondimos durante todo el tejido. Ahora nos tenemos que desplazar hasta aquí. Hasta el agujerito de las cadenas. Y esta pestañita ya tiene que salir en el nuevo color. Entonces, desbaratamos esa orejita. Y aquí en la mera unión de donde ya termina esta orejita es donde tenemos que pegar el nuevo color. Ya lo tenemos marcado con la uña. Tenemos el nuevo color. Lo pasamos por detrás del azul. Lo abrazamos con el azul. De esta forma. Aquí es donde tiene que quedar la unión. Y esto ya trabajamos el nudo con el nuevo color. De esta forma. Lo apretamos muy bien para que esto no se desbarate. Y cortamos. Esto lo dejamos aquí de un ladito porque vamos a volver a usar en la siguiente vuelta. Se nos desbarató un poquito pero no importa. Ya tenemos aquí las dos cadenas y volvemos a hacer la unión. Y nos deslizamos hasta el agujerito para lo cual ya sale el nuevo color. Aquí subimos con tres cadenas. Uno, dos, tres. Aquí vamos a estar trabajando tres varetas que se cierran juntas pero ya son varetas simples. Entonces tenemos esta primera. Vamos con la siguiente. Aquí nos quedamos. Enlazamos nuevamente. Vamos con la siguiente. En el mismo agujerito tenemos las tres varetas y cerramos junto. Hacemos tres cadenas. Y en el siguiente agujerito vamos a trabajar lo mismo. Enlazamos. Hacemos una vareta sin terminar. Enlazamos nuevamente. Hacemos otra vareta sin terminar. Enlazamos nuevamente. Hacemos otra vareta sin terminar. De esta forma tenemos las tres. Y estas cerramos todas juntas. Nuevamente elaboramos tres cadenas y volvemos a repetir lo mismo en cada agujerito. La primera vareta sin terminar. Segunda vareta sin terminar. Segunda vareta sin terminar. Tercera vareta sin terminar. Cierro todas juntas. Tres cadenas. Y volvemos a trabajar lo mismo. Una. Dos. Tres. Se cierran juntas. Y tres cadenas. Uno. Dos. Tres. Volvemos a trabajar tres varetas sin terminar en el siguiente agujerito. Dos. Tres. Cerramos juntas. Tres cadenas. Y hacemos lo mismo. Tres varetas sin terminar. Cerramos juntas. Tres cadenas. Tres varetas sin terminar. Cerramos juntas. Tres cadenas. Uno. Dos. Y tres. Cerramos juntas. Uno. Dos. Tres cadenas. Una vareta sin terminar. Dos varetas sin terminar. Tres varetas sin terminar. Cerramos juntas. Uno. Dos. Tres cadenas. Una vareta sin terminar. Dos varetas sin terminar. Tres varetas sin terminar. Tres varetas sin terminar. Cerramos juntas. Tres cadenas. Y ya estamos en los últimos dos agujeritos. Tres varetas sin terminar. Tres varetas sin terminar. Tres varetas sin terminar. Cerramos juntas. Hago tres cadenas. Tres varetas sin terminar. Cierro juntas. Tres cadenas. Y lo voy a unir a este agujerito. Con un punto escondido. Esto se va cerrando un poquito. Pero ya a la hora de terminar. Queda súper bien. Ahora bien. En este punto. Esta pestañita. Ya tiene que salir. Del color nuevo. Entonces. Tenemos que desbaratar. Y en este punto. Tiene que quedar. La unión. Del nuevo color. Vamos a ocupar nuevamente. El azul. Lo ponemos. Detrás del punto. Donde estoy marcando. Que es donde debe de ir la unión. Lo abrazamos. Y ahí trabajamos. El nudito. Con el nuevo color. Lo apretamos. Muy muy bien. Que esto no se nos vaya. A desbaratar. Cortamos el color anterior. Cortamos el sobrante. Del nuevo color. Tenemos que elaborar. Una cadena. Que habíamos desbaratado. Y ya nos queda. Así pegadita. La unión. Para que al unirlo. Ya salga. El nuevo color. Subimos con dos cadenas. Esta va a ser la altura. De esta nueva vuelta. Trabajamos. Tres cadenas más. Uno. Dos. Tres. Esto es para que quede. De esta forma. Vamos a hacer nuevamente. Tres varetas que cierran juntas. En este agujerito. En este agujerito. Nos vamos a brincar este. Y aquí en este. Vamos a trabajar. Una vareta sin terminar. Dos varetas sin terminar. Tres varetas sin terminar. Cierro juntas. Hago dos cadenas. Y vuelvo a repetir lo mismo. Una vareta sin terminar. Dos varetas sin terminar. Tres varetas sin terminar. Y cierro juntas. Aquí hacemos cuatro cadenas. Tres. Cuatro cadenas. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. En el mismo agujerito. Una vareta sin terminar. Dos varetas sin terminar. Tres varetas sin terminar. Cierro todo junto. Hago dos cadenas. Y vuelvo a elaborar. Ahora esta parte. O sea. Otro grupo de tres varetas. Cerradas juntas. Cerradas juntas. En el mismo espacio. Uno. Dos. Y tres. Cierro juntas. Hago tres cadenas. Uno. Dos. Tres. Me brinco un agujerito. Y en este agujerito. Y en este agujerito. De las tres varetas cerradas juntas de la vuelta anterior. Vamos a elaborar una vareta simple. Así. Elaboramos nuevamente tres varetas. Perdón. Tres cadenas. De esta manera. Tenemos tres cadenas. Nos brincamos. Nos brincamos el siguiente agujerito. Y nos vamos al otro. A elaborar nuevamente una esquina. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Cuatro grupitos de tres varetas sin terminar. En el cual dos los separamos con dos cadenas. Y el del medio los separamos con cuatro. Entonces empezamos. Uno. Dos. Tres. Cerramos juntos. Una. Dos cadenas. Nuevamente hacemos lo mismo. Dos. Y tres. Cerramos juntas. Aquí hacemos cuatro cadenas. Le damos tres. Cuatro. Y volvemos a repetir otros dos grupos de tres varetas que se cierran juntas. Tenemos uno. Hacemos dos cadenas. Y volvemos a hacer el último grupo. Uno. Dos. Y tres. Cerramos juntos. Así va quedando nuestro granny. Hacemos tres cadenas de separación. Nos brincamos este agujerito. y en este grupito hacemos una vareta simple nuevamente hacemos tres cadenas nos brincamos este agujerito nos vamos al siguiente y hacemos la siguiente esquina tres varetas cerradas juntas dos cadenas tres varetas cerradas juntas cuatro cadenas tres varetas cerradas juntas dos cadenas y el último grupo de tres varetas cerradas juntas tenemos la tercera esquina lista hacemos tres cadenas uno dos tres nos brincamos este agujerito y en este grupito nos vamos y hacemos una vareta simple tres cadenas y hacemos la última esquina aquí repetimos lo de la esquina que son cuatro grupitos de tres varetas que se cierran juntas tenemos uno separados de dos cadenas vamos por el segundo cuatro cadenas vamos por el tercer grupito cerramos juntos dos cadenas y vamos por el último grupito de esta esquina tres cadenas y cerramos en la segunda cadena de altura de esta vuelta así está quedando ya nada más nos falta una vuelta más y terminamos con este hermosísimo grande para esta siguiente vuelta esta pestañita ya debe de salir en el nuevo color entonces tenemos que desbaratar otra vez y en este punto al final de esta pestañita tenemos que unir el siguiente color vamos a volver a utilizar este moradito de la segunda vuelta lo ponemos detrás y hacemos la unión que ya conocemos lo amarramos muy bien y cortamos tenemos que volver a hacer la cadena que desbaratamos aquí ya tenemos pegadito el nuevo color entonces en la unión ya nos sale el nuevo color de esta forma ahora bien subimos con una cadena y en ese mismo punto de donde sacamos la unión vamos a elaborar un medio punto en estas tres cadenas que habíamos elaborado hacemos tres medios puntos uno dos y tres en este grupito de tres hacemos un medio punto aquí eran dos cadenas elaboramos dos medios puntos en este grupito hacemos otro medio punto y en las esquinas que teníamos cuatro medios puntos vamos a hacer perdón que teníamos cuatro cadenas vamos a hacer cinco medios puntos uno más para que pueda dar la vuelta de manera correcta correcta entonces tenemos dos tres cuatro cinco en este grupito de tres varetas que cerramos juntas hacemos un medio punto en este que eran dos cadenas hacemos dos medios puntos en el grupo de tres varetas hacemos un medio punto aquí iban tres cadenas para lo cual hacemos tres medios puntos tenemos dos hacemos tres en la vareta solita hacemos un medio punto aquí nuevamente realizamos tres uno en el grupito de varetas que cerramos juntos aquí hacemos dos en las cadenas hacemos uno en el grupito y otra vez aquí en la vuelta hacemos cinco medios puntos uno dos tres cuatro cinco en el grupo de varetas que cerramos juntas hacemos uno y en las dos cadenas hacemos dos medios puntos aquí hacemos tres medios puntos en la vareta solita hacemos un medio punto en las siguientes tres cadenas hacemos tres medios puntos y nos seguimos de esta forma nuevamente aquí en la esquina hacemos cinco medios puntos llevamos dos tres cuatro y cinco uno dos uno en el grupito aquí hacemos tres en la vareta solita hacemos uno en las cadenas nuevamente tres nuevamente en la esquina hacemos cinco dos tres cuatro cinco en el grupito hacemos uno en las dos cadenas hacemos dos en el grupito hacemos uno aquí nos quedan las tres cadenas donde hacemos tres medios puntos y cerramos en el primer medio punto con un punto escondido hacemos una cadena y cortamos de esta forma terminamos este hermosísimo granny fíjense que fácil es que bonito queda especial como para hacer una blusita calada porque tiene muchos agujeritos entonces se ve precioso les invito a realizarlo a que hagan una prenda un cojín una bolsa una blusa un tapete algo con estos granny y que me los muestren en el grupo de facebook susu crochetes amor o en el de principiantes que se llama aprende crochet con susu para poder ir viendo que les está apareciendo todos los videos que voy subiendo y de mi parte es todo por este video nos vemos la próxima semana con un nuevo video nos vemos bye 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 bye